Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa un poco hacernos ese daño A nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a dejar de ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se enterará a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se enterará nuestra reunión será un secreto Dulce miel Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa un poco hacernos ese daño A nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a dejar de ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se enterará a escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se enterará nuestra reunión será un secreto Dulce miel Dulce miel Dulce miel Dulce miel Dulce miel Revilla Records, la marca de los éxitos.